Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo a Seminario Cripto y en primer lugar, antes de empezar a pegaros la tabarra, quiero daros las gracias. Hemos llegado ya a 25.000 suscriptores en este canal, así que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a los más veteranos, los que están desde el primer momento. Este vídeo es un poquito para mí, para quitarme un poco el polvo, como siempre, hemos parado dos meses de publicar contenido. Hemos estado de vacaciones y nos lo hemos cogido todo con relax y ahora toca volver a la rutina. Entonces, con este vídeo que quiero contaros, quiero contaros qué rumbo va a llevar este canal y los próximos contenidos que vais a encontrar en este canal de Seminario Cripto. Llevamos ya casi tres años en el sector cripto y lo que quiero coger, que en esta nueva temporada que empieza ahora, es volver a los inicios. Quiero seguir en este canal contando lo que yo hago en mi día a día como inversor en criptomonedas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si yo a día de hoy invierto en ADA, en Cardano, en el proyecto de Cardano, pues voy a traeros información que yo voy recopilando de diferentes fuentes. Lo que yo voy investigando, pues lo transformo en vídeo y os lo traigo. Además de eso, seguir como siempre con las plataformas que yo utilizo, pues compartiros qué plataformas utilizo, cómo las utilizo. Y en definitiva, toda la información que llega a mí, pasarosla a vosotros para que os sea de utilidad. Esto es lo que vais a encontrar en el canal de Seminario Cripto. ¿Y qué he decidido hacer? He decidido crear otro canal de YouTube que se llama La Criptoneta, que va a estar 100% enfocado en tutoriales. Cualquier duda que tengáis, como os he estado diciendo hasta ahora, me la dejáis en comentarios y os traigo el vídeo. Os voy a traer el vídeo a Seminario Cripto si es algo que yo utilizo. Si no lo utilizo, va a ir directamente al canal de La Criptoneta, donde va a estar todo lleno de tutoriales. Todas las plataformas que os podáis imaginar, allí vais a tener la lista de reproducción. Todos los tutoriales de cómo enviar dinero de un sitio a otro, cómo sacar, cómo hacer cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, va a ir a ese canal. Así que lo vais a tener en la cajita de descripción. Ya hay unos vídeos publicados, pero para que sepáis en qué va a consistir este nuevo canal. Además de eso, sabéis que siempre en la cajita de descripción tenéis el enlace al canal de Telegram. En este canal es un canal para que entre todos os ayudéis y aportéis vuestra información, vuestras dudas y cualquier persona que pueda resolverla, os la puede resolver. ¿Qué pasa? Yo no utilizo Telegram. Por lo tanto, siempre se me pasa entrar. A lo mejor estoy dos o tres días que no entro. Y cuando tiro a entrar, hay muchísimos comentarios y no puedo atenderlos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tenéis en la cajita de descripción el perfil de Seminario Cripto del Instagram. Este que estáis viendo por aquí. Pues como a Instagram sí que entro, he decidido que todas las dudas que tengáis podéis contactarme por privado en Instagram. Y yo prácticamente todos los días voy a resolver cualquier duda que tengáis. Y hablando de dudas, he decidido dar este paso muy importante porque siempre tenemos este síndrome del impostor. Y he decidido ya lanzar una serie de cursos. Cursos enfocados en criptomonedas y resolviendo la mayoría de dudas que tiene la gente. Por ahora solo hay uno disponible, que es el curso básico de criptomonedas. Todas las dudas que tengáis básicas que una persona que está invirtiendo en cripto tiene que saber y no sabe, las vais a tener en el curso de criptomonedas básicas de Seminario Cripto. Además de eso, tengo ya planificado lanzar dos cursos o más. Y para todos aquellos que me piden asesorías personalizadas, voy a empezar también a ofrecer este tipo de servicios. Vais a tener el link en la cajita de descripción sobre los cursos que estén publicados. En este momento ya os digo que tenemos uno, que es el curso básico, y las asesorías. Si queréis que os ayude a realizar cualquier operativa, tenéis una duda que no sabéis cómo seguir adelante. Os habéis quedado atascados en un proceso en cualquier blockchain. Pues en primer lugar, os ponéis en contacto conmigo por Instagram. Lo vamos hablando. Y si hace falta una asesoría, pues que sepáis que tenéis esta opción. Y nada chicos, este es el primer vídeo de esta nueva temporada. Noticias importantes, Seminario Cripto, todo lo que hago yo como inversor. Canal de la Criptoneta, donde vais a tener todos los tutoriales. Cuenta de Instagram para cualquier duda y que yo pueda responderla más rápido. Y por último, novedades, empezamos con los cursos en Seminario Cripto. Así que si este vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.